Flores por ahí, está por ahí, todavía está Así maestro, para lo que quieras Y ahora, te viene para acá Oh, con esta la palma, la palma, la palma Y esto dice así Repica el tamborero, la fiesta ya ha comenzado El santo negro es quemado, con todos los que van a creer Repica mi tamborero, la fiesta ya ha comenzado El santo negro es quemado, con todos los chimpas de los mamás San Benito recabó, el grato de la cajera Y el baquero con el baquero, la fiesta de la cajera San Benito recabó, el grato de la cajera Y su vida como el contorio se me llevó San Benito recabó, el grato de la cajera Chimalque el tombo, el abismo del bandero San Benito recabó, el grato de la cajera San Benito recabó, el grato de la cajera Hola, hola, gracia Socorro con el baquero, el grato de la caja Pueblo de este lado, que me acompañen con las palmitas del lado. Vamos a ganar de este lado, pico, ese es el otro tuyo. Te lo regalan. Esto te queda como un chacho. Vamos a ganar, dale para ahí del otro lado, que me acompañen con las palmitas. Dale tu chico, a ver si es lo que te pinta. Vamos a ganar. Vamos a ganar de las interieras, que te quedan por aquí. A la derecha, a la derecha. Con las manos para arriba, con las manos para arriba, con las manos, miren la que te vuelvo de aquí. Escucha esto, escucha esto, escucha esto. No hay que llegar a ti. Al igual que! Escucha, escucha. Escucha, escucha, escucha aquí. Leó, ale, ale. Leó, ale, ale, ale. No hay que llegar a ti. No hay que llegar a ti. Concha, concha, concha León, león, león León, león Bamba, bamba, bamba Que escuchan ustedes ahí, nada, verdad Oye, oye Nada, nada, manito, mi amor Vamos a cantarle bien fuerte por este lado No hay que elegarte No hay que elegarte No hay que elegarte León, león, león León, león Dice Bamba, bamba Bamba, bamba Mucha, mucha Oye No hay que elegarte 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 San Benito se cantó en su plano de la cantera Y San Benito se me va a tocar Las guitarras son de la canción San Benito suena tu tambor Y San Benito suena lo mejor Y mira como baila el cantor Y ese bandador San Benito se me va a tocar Y San Benito se me va a tocar Las guitarras son de la canción Y me funciona tu tambor Y San Benito suena lo mejor Y mira como baila el cantor Ajá